Hola a todos, bienvenidos al canal de Vino Vida Vicio. Hoy os traigo el último vídeo sobre el sake. Para aquellos que no hayáis visto las anteriores sesiones, os dejaré aquí abajo el enlace para que las veáis después de terminar con este vídeo. Hemos tenido en el canal una invitada de lujo hablándonos sobre el sake. Muchos de vosotros la conocéis por su trabajo y su profesionalidad. Para aquellos que aún no sabéis quién es Mayusa Sayama, aquí os dejo este vídeo. Porque tú además de ser sommelier de sake, tienes el restaurante del Kiki Sake y vendéis también sake. Y además das formación, porque das el máster de sake, sommelier de sake profesional. Sí, sí, un día si quieres. Sí, yo, no, me encanta, me encantaría ir. Acabo de terminar uno, que ahora tengo ocho sommelier de sake nuevo. O sea, que es una formación específica de sake, sommelier de sake. Es un título japonés, que tenemos, bueno, tenemos colaboración con la organización japonesa, que yo enseño y a hacer examen y yo os mando. Sí, que está totalmente homologado para un experto en sake y además como homologado con con japonés, con japonés. Sí, que genial. Pues es una oportunidad única de profundizar en esta bebida. Sí, y es el único único sobre el título que puedes aprender sobre sake en español. Ah, claro. Y en inglés hay en otros mundos también, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, hacen inglés. Pero español no hay en todo el mundo. Y además aquí, que solamente lo darás tú en España. Sí, sí. Bueno, entonces, privilegio aprender contigo. Bueno, pues nos veremos también allí, eh. Con todo lo que hemos aprendido con Mayu, ya solo nos falta empezar a probar sake. Gracias por estar ahí un jueves más, que os lo agradezco muchísimo. Nos vemos el lunes en otro vídeo aquí en el canal. Buen fin de semana. Hasta pronto.